Traigo el cincuentón, camuflaqueados como los guachos pero con un cuernón De un señorón, remocharon la cena al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Tengo de encontrar en tres sentencias pues aquí radicos Sweng in en penguin en las trocas con los corriditos Vidrios polarizados, asientos de cocodrilo, escamas de pescado, rindes cromados y limpios Se oyen las bocinas de mi tronca por las calles, también las rancones cuando hay feria por la Se vieron pasar unas blindadas, era del vago la caravana Tacobas, tacos y silverados y una que otra que estaba empotrada Y van escoltando al cholo y van En dientes y se ofrece a accionar Manteca lleno de una blindada Con un cincuenta atrás en la caja Con la perilla polarizada Se tenció el rifle cuando bajaba Todos extrañaban al chavalón Era pieza en la corporación Pendiente estaba de los radios Era por la casa y por un lado Informándole todo al viejo Por si se acercaban soldados Pero nunca nadie se acercó Todo lo tenía bajo control Panchita redondo tocaba Abajo de aquella ramada Panchita redondo tocaba Para el barrio pericadón Y encharme yo me arrebato Y encharme yo me arrebato Que no tira para ir viajando En la noche a ser villas privadas ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 al terreno. Ando con accesorios, mirando el territorio, mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios, para hacer envoltorios, cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Ando con tubos empotrados calibre 50, las camionetas llevan clavo, pura metralleta. Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta, el que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga. Mi vestimenta, el mero estilo del pachino, y unas joyas que brillan más que el oro de aladino. En la bocina, pura rola de chalino, arriba de la troca tiro mon por el camino. Relacionado, conectado, influyentes, mexicanos y colombianos, buenos clientes. Por mi pareja americana, ingrí caliente, en terreno californiano, levanto verde, suenan a los radios todos entre en acción, con los fierros tocamos matar y le di de rum, boom, 30 segundos y tumbamos el cantón, el show ha comenzado y porrón, porrón, porrón. Ando con accesorios, cuidando el territorio, mi power es notorio, el más cabrón.